y esta no se le quita bueno, pues muy buenos días como todos ustedes, les vamos a dar inicio a la sesión número 27 de las comisiones del vice de CAI Sanito, a la sesión de la nomenclatura que tenemos ¿nos va a dar una copia de agua en el día? licenciado licenciado Roberto dígame gracias licenciado 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 el licenciado Alejandro Solano, director de tránsito, al licenciado Marco Antonio. Bueno, vamos al inicio. Tenemos el punto que es la propuesta de la remuneración de la comunicatura para el municipio, si quieren nos la pasamos para traer un poco más de duda y nos pasamos al punto número 5 donde es una petición para que se autorice al final el nombre de suscriptores Hacienda Las Cruces a la vialidad de encontrar dentro del desarrollo urbanístico campestre denominado Hacienda Las Cruces, lo que les ha dado el nombre del centro de esta cabecera municipal. Anteriormente habían solicitado, las mismas personas de ahí, la nomenclatura del lugar que se llamaba Hacienda Las Cruces por el nombre de Vallardo, el doctor Vallardo. Cuando han visto buena variación, tipo de variación de funcionamiento, ya existe esa nomenclatura de aquí, aparte de lo que es el centro de Hacienda. Entonces, vamos a hacer la solicitud donde el turista del circuito lleva las cruces y aquí nos da el que está ya para la presa de la calle. La vallardo. La vallardo ya está en la calle, pero donde ellos quieren es un un cabezo de puros médicos que está allá para la presa del circuito para que el cumbre. Sí, mi cumbre. Sí, ¿verdad? Ah, ya. Sí, sí. Entonces, ese es el circuito de Hacienda Las Cruces. Hacienda Las Cruces, el circuito de Hacienda Las Cruces. Así se llama, de hecho, el... Entonces, este, no sé si está en acuerdo y por favor levanta su mano. Y ese ya está avisado. Sí, ya está. Bueno, la suya está pegando. Sí, sí. Bueno, entonces, le damos un punto bueno a este. Y el siguiente punto también es una propuesta de la nomenclatura para las variedades. ¿No está dentro del asentamiento? El segundo punto es un lugar denominado Bosques de la Hacienda número 2. ¿Quién es el bronce? Si no, que te lo muestro. Este... Es lo de atrás de Prado, ¿no? ¿De Prado fue el roble? Ah, de Prado... No, de Prado. ¿Ahora te voy a pasar café? ¿Atrás de pasar café? ¿Sí está? Ah, ahí está bien. Sí, ya. Sí, aquí está, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está ahí todo lo de pegado, si me quedé, pues... Sí, exactamente. Está para el saludo. Este, pero está solicitado el Comité de Dirección de Departamento. Es Edith. Es que era Paz Sánchez. O sea, tiene agrafía. Y, bueno, es un computador. Esto solicitamos esa nomenclatura. Y se le solicita nuevamente un gusto bueno a... 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 Entonces, los bosques, la unilla de Blanco. La rueda de Baratapá ya somos. Ok. ¿No está bien? ¿No está bien? Gracias, señor. Adelante. Entonces, esta vota, a favor. A favor. Y la última propuesta de la maquiatura está en Corina Residencial 654. La propuesta de la maquiatura es que se encuentra en Corina Residencial. La propuesta de la maquiatura que usted era, que era Ares. Esa musica de la maquiatura, que usted es Fernando Gómez Martínez. ¿Era en frente de... en frente de Jornalcimiento? No, entonces va a ser acá el de Gilantes. Sí, porque son los deducinos zodiacales. Sí, va a ser. ¿Puede, por favor, ahí mi cámara nos lo digo. Pues está muy chiquito, muy mucho voy a ver. ¿Se tiene su creínte? ¿Nomás es para ver el... ¿O? ¿Tal vez está la vez que se cansa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues sí dice que está en empresas denominado a los copotes. Porque va a ser Martina González. Sí va a ser para... Sí, va a ser pedido. ¿Verdad? No, 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 no. Si va a ser la letra, es que está como que... Es que está como que... No se ve. Estamos en el punto número 7. Gracias. Ya lo que nos ocurrió. Ya. ¿De acuerdo? Bueno, ya está acabado la lección. Sí, la lección se calcula. O sea, que la probabilidad que se ha sucedido por parte del señor de la siguiente área. Y si cobran esta motocicina mantiene compuesta con la zona, porque es la temperatura, no tiene ningún cópico ni está perfecto. La anterior queda capricor. La anterior queda capricor. La anterior queda capricor. La anterior queda capricor, así es. ¿Qué? No, ¿sabes qué? Si es ahí por el diseño. Pues está la retornada. No, 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 no. ¿Sí? ¿No? Sí, para copotes, dice. Dice acá, ya se le ha cancelado el diseño, no hemos escuchado. Era dos copotes. ¿Por qué? Sí, está de acuerdo si no le das su mano. Bueno, entonces quedaría si caña a su torno, miñachi. Obviamente no están repetidas, ¿verdad? No, no, ya te llevo el mismo bolso para que estén ahora en tu primera edad de planación, ¿sí? ¿Y si son burros? ¿Uno varios? No, no sé, ¿no será tanto vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. Bueno, entonces nos iríamos ahora a la asunto relacionado con la propuesta de placas de la Administratura para el municipio. Tenemos ahorita tres propuestas que es Imágenes de la cara, el copar, como va con este, y centenas sociales de comunicaciones. El esquema chile es en el mismo lugar, ellos comercializan, ellos venden los patrocinadores, ellos se encargan de todo, ¿no? Ellos se encargan de todo, ¿no? Ellos se encargan de todo, así es. Nosotros nada más le damos un servicio malo, este, un contrato para pagarse. Como prestación de servicio. Así es. Y ellos se encargan de conseguir los patrocinadores para los clientes. ¿Es una de las que vimos el día o había alguna nueva? Hay una nueva, la de Máquina de Guadalajara, que es esta. Coordinada solamente por un servicio checo, no habrá dos servicios. Así es. Los tres ofrecen lo mismo, ninguno más o menos, el mismo flujo para el ayuntamiento. Todos hacen la misma ordenación de porcentaje del municipio, ya sea para ti o donde ustedes lo tengan. Así es. Este porcentaje no me puede necesitar. Es un 5%. ¿Pero me la vas haciendo de manejo? De covato. Disparo. 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 A ver, ¿cuál es la de covato? El gris, la de covato. La de covato. La de covato. Esa es la que dice que tiene un complemento posterior. Así es, por la parte de gris. Esta va a ser muy suave. Y el calibre nosotros no arrancamos de 16, 18, 24, 22. Ya dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que se puede tener. Esta también es buena. Está muy delgadita. Y está muy delgadita. Y está muy delgadita. Y ahí está muy delgadita. Y ahí depende de lo que nosotros necesitamos. Y cuando tendríamos que hacer. A mí me gusta la fiesta del grueso. Y si te ofrecen un 5%, pues se atrasa algo. Esta pero por el diseño de ese. Sí, ya no tenemos problema. ¿Cuál es? Esa. Yo no me digan a los tradicionalistas que ustedes quieran, pero yo creo que es un problema de formar un modelo, un tipo de chiracareana. Hay un reglamento que no está oficializado, pero sí que es una de las características que tenemos de azul, de tal tamaño. Sí, sí. O sea, es de 145 por 60, si no me acuerdo. Es de 145 por 60, ¿no? Está muy grande. ¿Es eso? El tamaño que nosotros teníamos y el color sería este. El diseño nosotros no teníamos dolor. ¿A mí me gusta decir que sirve más por las cuestiones que te comentaba? Ah, no, sí. Desde que yo le dije que se me hacen muy a simple vista. Muy saturados. Muy saturados. Que den nada más el escudo, el nombre de la calle y eso, tampoco, ya le dije que a quien sea el matizador, que tenga nada más que así algún símbolo y el teléfono. Y acá el teléfono está en domicilio y todo lo demás como que está todo saturado. Digo, de tanto, por, por, hasta por, simple, no hay, es que la gente cuando ve, ve nomás un apóstol o dos. No te dejes de salir todo, no es la verdad. Entonces, lo más importante. Nada más así, pues queramos que sea el escudo, que se arma, el, lo que es, el nombre de la calle, la corona clave. No le digo, pues claro, hay que esto tenerá, ah, y le bajaría también así. Claro, sí. Le voy a abrir el porcentaje del anuncio. Eso también le agradezco con los seres. No le voy mucho para anuncios. Entonces, eh, nada más es... A mí me ha gustado también, digo, a ser sincero, este de la parroquia, pero... A mí no. Eso no está muy saturado. Sí. Ah, no, es que todo esto no. No, no. Es que no, no sé si quiero. Pero igual, si le quitaría espacio a esta. No, 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 no. Esta contraste, yo pienso que esto es lo tradicional, cortita, el azul. ¿Esa tiene recubrimiento? ¿Eso? Todas lo traen, todo. ¿Eso pasó? ¿Usted no vería? ¿Tiene recubrimiento como al mismo o no? No, es una... Sí, pero el diseño nosotros lo podemos... Si lo podemos notar, corta, ya va a ser sorpresa. Así es. Pero, ¿sabes? Así es. Esto del vingui, tendría que ser más bien con... Exacto. Porque todos es manejando, y todos son los que tienen sexuales. No. Ese... A ver, ¿dónde lo puedo escribir? Sí, se te espera. Nada más que aquella evolución es a propósito. Sí. 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 Mire, a usted no le va a agarrar las manos con la atención. Sí, sí. ¿Quién le va a servir esto? ¿Quién se va a traer para despellejar eso? Nada más que exactamente eso. Mire, aquí tenés que tener otra razón. ¿Quién se va a hacer que no se va a administrar? A ver, eso de topar, les va a ver, dice que los letreros que pasan por... Son por mucho los mejores en el mercado. Cuentan con una base de pintura electrostática de gran automotriz en ambos lados de la lámina. Posteriormente se hace un fotograbado para señalizar que estamos subiendo tu nieto un discurso. ¿Mandes? Ah, no Si ¿Pero le vamos a hacer para no quedar bien? No Yo digo que no Si, es que satura O sea, con forma más que no se vea bien padre Pero vamos a saturar algo así ¿Las características? A mi se me gustó Yo sinceramente digo a mi se me gustó Pero si le quita espacio a la fe Lo otro que yo solicité A cualquiera de ustedes Es que aquellos que Vayan a ser Por los beneficiarios Si, por los beneficiarios Que nos den Que nos den unas libres Libres de anuncios para el centro En el centro de la fe Nada más Tratólo bien porque Y aquel que es un comerciante Va a decir Si puedo venderles más Estaríamos Si él te lo acepta Sería así Y yo te sugiero De verdad A veces Siempre los gobiernos Que hay una tentación Es en el campo Es malo que se critica Que lo querés No de hecho Desde el color que está combinado Le va a quedar este Este ya es plan Porque ya hicimos así Capilla Y si quieres eliminar todo Para que no haya De tanto color Este ya es azul Con el escudo de árbol Además se le cae el escudo de árbol O sea este escudo El escudo de árbol Ya puedes esterilizar Como está ahí Todo se compromete a la misma 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 Nada más Este El de El de El de Que quisieran Que Que agarraran Los trabajadores de aquí Para que se pagaran De Táticlán Y ese compromete Al pagarles La calidad El de El de El de ¿No? La calidad Sería ¿Dece de vosotros? Y algo para el carriendo Que ustedes decidan Puede ser El de El de El de A mi me gusta ese Pero No importa El de El de El de El de ¿Eso? ¿Pedre caminos? Entre el mayor serio de nuestro pueblo es el más cercado de los pueblos. A mí se me hace muy pesado. A ver, yo tengo una pregunta, Chelina. ¿Qué áreas alcanzan a Abacar? ¿Cómo que áreas? ¿Cuántas se comprometen? A la cantidad de cantidad. Ah, no, no, todos. Ellos se comprometen a Abacar todo el municipio. ¿Todo el municipio? ¿La cabecera? No, junto con delegaciones. De hecho, les dije que quería iniciar, por pegueros, a pie o adultos a José de Blasio. No es la región nacional, no es la región nacional. ¿Se van a cambiar el 100% o se van a cambiar más algunas? Ahorita van a ser donde se van a cesar. Si hay gente que patocine más, yo lo seguro que en el servicio de casa quedan todas todas. Porque hay muchos patrocinadores. Hay muchos patrocinios. Yo creo que para José, pegueros, otros patrocinadores. Se ven y al día también. ¿Pero el día también está cerrado? No tenemos un número de patrocinadores. Ya hicimos el abandonamiento de Chile, de Cepat, de delegaciones, con agencias de agua plantilla. Y alrededor, porque necesita el caso de los patrocinadores. Estamos hablando de esos patrocinadores. Entre más ven a él, más va a comercializar y más va a recibir. Así es. Pero, ¿cómo se puede hacer el mismo? Tendría que ser una base mínima. No sé si una base máxima, pero sí, el mínimo, a la cantidad determinada. Sí, porque además, ¿cuánto tiempo va a durar el contrato? Las cambios todas, perfectamente. Aquí vienen, ellos van cada grupo, su decabal, son bastante diferentes. ¿Qué? Pásame, ¿no? Usted no chiquita, no se lo sentía bastante. ¿Entienden? Ustedes decían, no, 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 no. ¿Por qué no, 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 no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? Y está poniendo una lámina que está avanzada del 6. Ellos son quienes te reparan. No, 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 no. El diseño no me gusta. ¿Vinina y impresión fotográfica? El acuerdo dice que unito sectorista va a ser la vinculación de 10.000 placas de nomenclaturas e instalación en el municipio. ¿A este de ese lado? Sí, en cuanto a los colegas, no puede trabajar en un lado. Así es. Y sus delegaciones, demarcaciones ascritas a municipios. En mención por parte de la empresa, asociados, consultoría. ¿El compagno tiene el 18? ¿Cómo está la denuncia? El 17.000, el 17.000, el 17.000, el 17.000, el 17.000, el 17.000, el 18.000, el 18.000, el 18.000, el 18.000, el 18.000, el 18.000, el 18.000. Y la gente, este, lo que fue, esto se comprometen a tres años. Esto, licenciado, ¿esto no es el 17.000, el 18.000? ¿Cuál? Esto, es más chica de esta. Para mí, la que dicen que usted es captada. Ah, sí, son iguales. Y me confunde, entonces, ¿por qué lo contaba? Sí, prácticamente es igual. Sí, ¿verdad? ¿Es igual? Sí, sí, pues son de milímetros, es igual. A lo que se refería, no sé quién le vas a ponerle una vez. La plata esa tiene que dar lo grande. O sea, el diseño normal, bien, es 45 por 30, más, son los 18 centímetros para el patrocinador. Ajá. Ya el diseño que va, como dicen, si ya vamos formando el esquema, sería el escudo, sería el hombre de la cárcel, se puede ir mostrando y la corona. Yo creo que eso tiene que ver con el número de placas. Ya tiene el tiempo para que se descarga. Entonces, a partir del acuerdo que le damos el fin de ponerle todo el contrato, entonces nos comprometen que más o menos la demoración, ellos dijeron que en seis mil placas, que son los de los jueves, serían 15 días y otros 15 días para... No, para hacerlos. Para hacerlos. Para comercializarlos vas a tardar. Y para instalarlos vas a tardar. Hay uno, a ver, yo lo he dicho bien confiante, el que vino ayer, dice que él trabajaría a la norma de la construcción económica para apuntar, dice, habrá que apuntar a varios empresarios y junto con los de uno, conseguir esos patrocinios. El de este otro, Centeno, él dice que como trae, tiene el concierto que intenta que ya se acercó con varios, como está más, ¿está el personal matito? Las caseras. Y él ya trae, porque no está avanzando, le sigue, pero no está más ocupando, pero ya le damos. Sí. Él recupera más sencillo. Y otro. Creo que uno no ha entrenado. De día a partir de... ¿Este todavía no empezó a dar a la norma de tu parma? Sí. Yo lo he comentado, ellos tenían palabras que pensaban. No, más que le contamos a los artículos, tiempo, tal vez son 100 meses. El total prometido, por más que sí, no. Ellos se comprometieron que en 10 días tenían al mínimo 2 o 2 mil placas para empezar a... A partir de que... ¿Cuáles 6 mil placas en 6 meses? No. No, no. ¿Si suposo? No, ¿no? De mucho tiempo. De mucho tiempo. de manera verbal y que escuchen cual es mira esta bien facil nosotros acabamos de tomar un acuerdo ya con el proveedor este es el acuerdo de la comision ¿lo quieres o no quieres? porque hay un dictamen de comision este es el diseño o este santo te vas a poner la tanda ¿lo firmas el proveedor? lo firmas las condiciones o las promesas entonces que? lo que si quieres les diga todo lo que hacen y les diga todo lo que hacen y como pasa? no se pero yo creo que la base seria lo que termina la administracion a ver y la cantidad seria por eso preguntaras si quieres mas en cabecera en cabecera un cabecera si con un porcentaje a junio debito estar instalado un porcentaje a junio y el resto del parque del medio lo que supuestra es que podemos agotar que si hace autores como quiera si al que alguien nos quita acompañar al que decidamos a quien no quede que nos cumpla si tu no puedo tu me la pongo ya de noche tu me la pongo ya de noche porque el dictamen ese que te va a dar el sustento para hacer el futuro ya si no quiere si 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 yo tambien si yo tambien a mi me gusta esta cabecera con este es esa cabecera con este descanso si al mismo esta cabecera con este como le hicieron como le hicieron como le hicieron con muestra la cabecera la cabecera bolitas si osea porque los otros calcan si y esa pintura es que no esta pintado exacto no puede durar mas con el sol la pintura claro que la calcuma si yo creo que la calidad no podía hacer la observacion de que que esta esta pintura la pintura la pintura la pintura no no se no tienen la pintura no si y además tiene la proteccion por la parte detras que eso elimina la corrupción porque la conducción pisa atrás y se lo pegamos ¿A qué lado vamos a la mano del municipio? ¿Ustedes con quién han trabajado en Copa? También han estado trabajando en los municipios en Guadalajara ¿El portátil que está ahí desde? ¿El portátil que está ahí desde el lado? No, es el portátil que está ahí Ah, es el centero Ah, el centero, el centro de la sur Ah, ok, ok ¿El centero es todo lo que va a poner en este campo? Pues de la cara ¿Quieres hacer el voto de los dos años? ¿Quieres hacer el voto de los dos años? Gracias, ya No lo lección No lo he trabajado Pero sí, solamente está Ahí está ¿Están ubicados en Copa? Ahora, ¿Talibre sí definir? ¿Talibre? Ah, ¿Talibre? ¿Tú lo dice 22? ¿Talibre? ¿Ese es más de un pasado? ¿Usted le gusta hacer el pasado? Es que, es que hay que ir a respetar la durabilidad ¿Sí? Si, lo pesado, pues dos o dos se acaba A dos por diez No me refiero a nada ¿El precio no nos tenemos? ¿Cuánto es el precio de aquel cuantito? ¿Cuánto vale? 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 Con $300 pesos ¿Pasarías? ¿Cuánto vale? Está la Libre 22 ¿Qué está? ¿26, perdón? Azul La Libre 26 es azul Y, eh, $1,000 pesos 1,000 para que se genera ¿No son de parte? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Y para qué creer el precio? ¿Cuánto vale? 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 Gracias. Gracias. ¿Qué va? A ver compañero, organizémonos. A ver, organícese. Organicémonos. ¿Usted por qué importa? El vencedor Alejandro y yo vamos por esta calidad donde se dice el seno. ¿Y usted? Es que, bueno, decía que la calidad se pudiera ajustar a los requerimientos. ¿Qué chica también es? ¿Cuánto cuantos en realidad es? Una, dos, tres. Uno, dos. ¿Cuál parece? Esa calidad con este seno. Con las... Con las operaciones. El estudo de armas. Exacto. Lo que interesa es. Creo que... O sea... Lo que se quiere ahí, que de no, de no, este... Cumplir con las estatus, no se va a agradecer. ¿Cambiará? ¿Cómo lo comienzo? Sí. Ah, claro. Eso ya va a pasar una... Ya con la... Que sí, que no, que no. 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 Ya. Ya. Exactamente. ¿Cómo quedaría en forma? Y este, ya para que le dene el mismo producto es? Ah, no. Que le dene el mismo producto. No sé. Que le dene el mismo producto. Que le dene el mismo producto. Que le dene el mismo producto. ¿Sabes cómo le dene el mismo producto? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno. Damos. ¿Alguien tiene un producto malo que... Quiera ver aquí? Vamos a ver. ¡Ya! ¿Cuántos han tomado? Nada. ¿Un uno? Los bajos de calicero. Bueno. Bueno. Hoy llegan los altos. Este... Pero platillos ya hubieran llegado y mandaron por chatarra. Y es que si no lo han pasado. No, 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 platillos que debió haber estado antes y que se había abandonado. Pero hay que... Hay que... Hay que... Me ha tocado el otro. Es un crucero muy complicado. Sí. Muy bien complicado. Entonces, ¿tienes a todos los detrás de talleres? ¿Qué dicha semana? ¿Por qué? Porque vienen los semáforos. ¿Cuántas? ¿La siguiente semana? La siguiente semana. La siguiente semana. Está la siguiente semana. Estaba la siguiente semana. Viernes. Viernes. De hecho, sí... ¿Y si no? Por indicación del doctor. Sí me dijo que presionara a los proveedores para que vieran al arreglador. Y sí le hice el conocimiento de la ingeniería. Me pude entregar el suporte acá. O sea, estarían llegando. Yo creo que ya mañana estaría en la colocación de los volados de las aguas. Son tres días de traguado hasta acá. Estaríamos hablando que al ministro de la próxima semana ya estarían instalados. Al momento se llevarían entre dos días, tres días máximo para que estén en funcionamiento. Ya se hizo el cargado. Se estarán también apartados. Y ya está todo, nada más para que se llegue a la instalación del ministro. Bueno, pues entonces, siendo las 11.20 horas, está por terminar la sesión. El inicio de que hay es un cito. Es un cito de que hay.